No a tu casa no puedo ir, no a la mía no puedes venir Porque tus padres y los míos, si no por qué Dicen que somos hijos de él, para llevar un amor Y no importa lo que diga, todo lo que nos queremos Queremos como el mejor pasajero Y hasta queremos hacer una encena, para amarnos en la escuela Amor, amor, mañana nos veremos en la escuela Amor, amor, si todos nos persiguen, si nuestro amor prohíben Tendremos que llevarnos desde amor a la escuela No a tu casa no puedo ir, no a la mía no puedes venir Porque tus padres y todos los míos, si no por qué Dicen que somos hijos de él, para llevar un amor Y tristes son los miles de semana, hoy no somos joyas de estar contigo Por eso amamos en la escuela, para amarnos en la escuela Amor, amor, mañana nos veremos en la escuela Amor, amor, si todos nos persiguen, si nuestro amor prohíben Tendremos que llevarnos desde amor a la escuela Amor, amor, si todos nos persiguen, si nuestro amor prohíben Hoy, mañana nos veremos en la escuela Amor, amor, si todos nos persiguen, si nuestro amor prohíben Tendremos que llevarnos desde amor a la escuela Amor, amor, si todos nos persiguen, si nuestro amor prohíben Amor, amor, si todos nos persiguen, si nuestro amor prohíben Gracias.